Campeones y campeonas, bienvenidos de nuevo a este poderoso video de constancia y ganancia. Mi nombre es David Vásquez, un video muy corto para decirles que estoy de regreso. Me tomé un tiempo para descansar, un tiempo para reflexionar, para leer, para informarme y para presentarles ahora nuevos negocios, nuevas opciones de ganar dinero por internet. Y este año 2019 viene recargado con crecimiento exponencial para este canal, para los que se unan a mi equipo de trabajo en todo lo que hagamos. Entonces ya saben, estoy de regreso. Para los que no me conocían, mi nombre es David Vásquez. El canal a pesar de que no se han subido videos, sigue creciendo y es lo bueno de que todos formemos un equipo de trabajo. Voy a responder todos sus comentarios. Voy a ir actualizando toda la información del canal. Para los que todavía no conocían, aquí en la parte de arriba hay un grupo en Facebook en el cual usted puede publicar lo que desee, siempre y cuando respete a los demás y trate sobre negocios por internet. También me he comunicado por ustedes a través de Telegram, que es un grupo que tenemos. Es un canal, pronto va a salir el grupo. Mejor dicho, este año viene recargado con todos para que venimos full, 100% las pilas cargadas para que se unan. La página web constanciaganancia.com va a ir actualizándose con muchísima información de interés para todos. Así que ya saben, únanse a este equipo de trabajos. Pronto esperen el siguiente video, que son nuevos negocios, nuevas oportunidades que van a salir. Y espero que nos apoyemos los unos a los otros y tengamos un crecimiento exponencial para este 2019. Muchas gracias a todos los que han estado ahí pendientes, a los que me han escrito por Telegram, que como estoy, la verdad, gracias por su apoyo. Vienen además nuevos sorteos, vienen nuevas opciones y nuevas cosas que vamos a ver aquí en el canal. Entonces, si tal vez es la primera vez que pasas por este canal de constancia y ganancia, te invito a que se suscribas, des like y actives la campanita de notificación. Vienen nuevas cosas, vamos a actualizar el canal. Así que prepárense muchachos, porque lo que vienen son cosas grandes para este equipo de trabajo de constancia y ganancia. Vamos a mantener la constancia, vamos a ver excelentes ganancias, porque cuando nos mantenemos constantes en un negocio, vamos a ver los frutos. Y aquí se van a empezar a ver los frutos de este trabajo en equipo. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en el siguiente video. Espérenlo pronto de un nuevo negocio que estamos iniciando. Muchas gracias a todos. En el siguiente video los espero.